Hola a todos los presentes, queridos hermanos y amigos que nos acompañan. Esta es ya la tercera noche de campaña. Gracias a los que nos han estado acompañando todas las noches y también un saludo especial a los que nos acompañan hoy por primera vez o es su primera noche de esta campaña, esta serie que estamos llevando a cabo con la ayuda de Dios, estamos analizando Apocalipsis y el sellamiento final del pueblo de Dios. Así que nos estamos llevando cuatro noches, una hora por noche para explicar qué significa el sello de Dios. Así que es muy profundo el mensaje y yo sé que hay mucha información, a lo mejor los que no vinieron ayer, no vinieron el miércoles, quisieran tener los temas o quisieran escucharlos, se pueden acercar con el hermano Henry, con el hermano Leobardo o si los quiere tener también impresos por copia se puede acercar conmigo y yo con gusto le puedo dar todo lo que hemos estado hablando estas noches. Y también se les hizo llegar una hoja, una hoja en donde tiene información en el cual no quiero dedicar mucho tiempo, es por eso que se les repartió esta hoja para que ustedes analicen lo que está allí escrito, para que tengan un concepto de lo que vamos a hablar. Entonces hermanos, gracias nuevamente, ¿se recuerdan cuál fue el título de nuestra primera noche? Preparación para qué? Para recibir el sello de Dios. La noche de ayer, ¿cómo fue el título de nuestro tema? Unos sellados para salvación y otros marcados para perdición. ¿Y alguien sabe de lo que vamos a hablar esta noche? Esta noche llegamos al clímax, al centro de todos estos mensajes que vamos a hablar acerca del sello de Dios, ¿qué es el sello de Dios? ¿Y qué es qué cosa? La marca de la bestia. Vamos a hablar también acerca de el dragón, vamos a ver quién es el dragón y qué hace el dragón. Vamos a hablar acerca de la bestia, quién es la bestia y qué hace la bestia. También hemos de hablar acerca del falso profeta. Y por supuesto, vamos a hablar acerca de quiénes son los santos. Así que hermanos, tenemos mucha información esta noche y por lo cual les pedimos su atención y su paciencia y nuevamente gracias por estar con nosotros. Y gracias también a los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Nos han mandado muchos saludos e igual manera les mandamos un saludo. No sé cuántos levantan la mano hermanos y decimos un fuerte amén a los hermanos que nos están viendo. Y también les deseamos un feliz sábado. Que Dios bendiga a su iglesia en todas las partes de este mundo. Quisiera invitarles de manera especial que nos coloquemos de pie y vamos a dirigir una oración de agradecimiento a nuestro Padre celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre porque solamente tú eres digno de recibir toda honra y toda adoración por cuanto tú, Señor, creaste todas las cosas que nuestros ojos ven. Y aún las cosas que no han subido ni a nuestros pensamientos. Aún, Señor, las cosas que no nos imaginamos. Tú tienes grandes, grandes cosas preparadas para tu pueblo. Señor, te agradecemos porque a pesar de que vivimos en un mundo caído en pecado, aquí en nuestra condición caída, Cristo vino a buscarnos y a salvarnos y es Cristo que nos sostiene y nos ha prometido a través de tu palabra, Señor, que nos llevará en victoria hasta el final de este mundo, Señor. Aunque estemos en el valle de la aflicción, aunque pasemos por fuego, aunque pasemos por ríos, pero tú has prometido, Señor, estar con nosotros. Tú nos dices en tu palabra que no temamos, aunque seamos manada pequeña, pero a nosotros se nos ha prometido el reino de los cielos. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por la colaboración de tus santos ángeles que están pendientes, que están listos para defender a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a entender una vez más tu mensaje para esta noche. Y de antemano también te agradecemos por este sábado santo que ya está con nosotros. Pedimos, Señor, que tu presencia que santificó el primer sábado sea tu presencia que santifique nuestras vidas. Límpianos de todo pecado. Límpianos, Señor, de cualquier mal pensamiento. Limpia nuestro corazón para prepararnos, Señor, para recibir tu palabra como una semilla santa que dé frutos para vida eterna, Señor. Bendice grandemente a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, vamos a ir directo a la palabra del Señor y vamos al tema de esta noche. El sello de Dios y la marca de la bestia. Vamos a iniciar leyendo Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14. Si por alguna razón no alcanza a ver los textos que tenemos aquí, hermanos, háganle llegar una Biblia, compartan la lectura con nuestros amigos. Así, Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 al 14, dice, Dice, vi salir de la boca del dragón, acuérdense que vamos a hablar de estos tres personajes, de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Son tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta. Estos tres poderes, dice la palabra del Señor, van a los reyes de la tierra, a los gobernantes, para convencerlos, para congregarlos bajo su estandarte para aquel gran día, para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que vamos a entrar en guerra, hermanos. Ayer vimos que después de que se cierre el tiempo de la gracia, los cuatro ángeles que el Señor ha puesto para proteger a la tierra, al pueblo de Dios, serán sueltos, se retirarán de su lugar y entonces Satanás quedará libre, quedará libre, no habrá poder alguno que le dé restricción para que el engaño sea total, sea completo, para que no solamente vayan a los reyes, sino que los convenzan, que los engañen por medio de las señales para la gran batalla del Dios Todopoderoso. Entonces, al final del tiempo habrán dos grupos, habrán dos grupos. Los santos, los que sirven a Dios, los que honran a Dios y los que reciban la marca de la bestia, que adoran a la bestia y que adoran al dragón. Hermanos, también vamos a mencionar de paso acerca de Babilonia. Por ahí vamos a leer un texto que dice, que habla de Babilonia, o hemos hablado acerca de Babilonia, pero no he dado explicación. Bueno, ¿qué es Babilonia? En la Biblia nosotros encontramos, así como encontramos dos grupos, así también encontramos dos ciudades. Encontramos a Jerusalén y encontramos a Babilonia. Esta imagen o esta representación viene de cuando a Jerusalén fue invadida, ¿por quién? ¿Cuándo fue que se destruyó el templo del Señor y fueron llevados cautivos todo el pueblo? ¿Quién los invadió? Babilonia. Entonces, se ocupa esta ilustración como para indicar que Babilonia está en guerra contra quién? Contra Jerusalén. O sea, hay un conflicto entre estas dos ciudades, entre Jerusalén y Babilonia, por decirlo así, entre los habitantes de Jerusalén y entre los habitantes de Babilonia. Por eso es que la Biblia menciona acerca de Babilonia. Si ustedes revisan, en la actualidad no hay una nación que lleva por nombre Babilonia. Entonces, ¿por qué habla Apocalipsis de Babilonia? No, es porque representa a un grupo que está en contra de quién? Del pueblo de Dios. Así que, hermanos, el dragón, la bestia y el falso profeta tienen un propósito. Van, irán a los reyes de la tierra para engañarlos con señales. Se manifestarán los demonios de Satanás con el objetivo de reunirlos para la batalla. ¿Y contra quién será la batalla? ¿Contra quién será la batalla? Contra el pueblo de Dios. Nuevamente, así como Babilonia invadió a Jerusalén, de esa misma manera, se librará una guerra al final del tiempo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a hablar acerca de quién es el dragón y qué es lo que hace el dragón. Dice, entonces, Apocalipsis 12, 17. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Voy a hablar tantito acerca de la mujer. En la Biblia, en la profecía, más que nada, una mujer representa a una iglesia. Entonces, cuando se habla de una mujer, dice que el dragón se llenó de ira contra quién, más explícito, contra una iglesia, contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ya vemos aquí que es una iglesia porque aquí dice la descripción que esta iglesia o los descendientes de esta iglesia, los miembros de esta iglesia, son quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí está claro? Entonces, se utiliza la metáfora de una mujer, una mujer pura, porque así dice el Señor en su palabra, que cuando Él venga, vendrá por una iglesia que ha sido vestida, que está vestida pura y sin mancha. Ah, pero hay otra mujer y a esa mujer se le llama ¿cómo? Como la ramera, como la madre de las rameras. Eso quiere decir que esta mujer recibe los favores de Dios como recibe una esposa los favores del esposo. ¿Cuántos esposos sabemos aquí? Amamos a nuestras esposas, las protegemos, queremos lo mejor para ellas. De manera figurada, Dios el Padre es el esposo y de manera figurada, la iglesia es la esposa. En el sentido de que, así como nosotros expresamos amor, protección a nuestra pareja, así el Señor cuida de manera especial a su iglesia. Entonces, cuando una mujer, que es mencionada en la profecía, se mantiene pura, sin mancha, eso quiere decir que está cumpliendo y obedeciendo todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero cuando una mujer se constituye en ramera y se prostituye, eso quiere decir que en lugar de adorar a Dios, en lugar de buscar a Dios, en lugar de enseñar las cosas de Dios, se presenta a sí mismo y va a los reyes de la tierra. ¿Qué es eso de ir a los reyes de la tierra? ¿Acaso nosotros como iglesia podemos ir a los gobernantes y decir, ayúdanos a construir una iglesia? ¿Se puede o no se puede? El Señor dijo, da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, la iglesia no debe entrar en relaciones con los gobiernos. La iglesia no debe de entrar en relaciones con los gobiernos, porque tiene su esposo que es ¿quién? Es Dios. Entonces, cuando una iglesia hace alianza con los poderes de la tierra, eso quiere decir que es una iglesia apóstata, ramera, porque no está siéndole fiel al que debería serle fiel, que es a Dios. Entonces, por eso se usa la metáfora de una mujer para identificar a una iglesia. Y aquí vemos claramente que esta mujer que representa una iglesia, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿contra quién se llenó de ira el dragón? Contra la iglesia. ¿Y qué característica tiene esa iglesia? Contra la iglesia, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pareciera ser que el dragón tiene cierto enfado con este grupo. Tiene cierto celo con este grupo. Pregunto, bueno, antes de decir esto, vamos a identificar al dragón. ¿Quién es el dragón? Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. ¿Identifica al dragón como quién? Como Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Inició una guerra en el cielo y dijo en el cielo, su guerra consistía en un pleito contra los mandamientos de Dios. Satanás decía, nosotros no tenemos por qué tener una ley que nos ponga límites. Nosotros somos sabios, nosotros somos poderosos, nosotros conocemos el bien y el mal, hasta tenemos el poder de crear cosas. Ah, pero hay una ley que nos da, nos restringe, nos priva de nuestra libertad, de nuestro derecho. Y según él, los iba a libertar a los ángeles de esa ley que los oprimía, de esa ley que los esclavizaba. Entonces, Satanás inicia una guerra en el cielo y especialmente contra los mandamientos de Dios. Por eso es que él tiene odio a los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Qué más hace el dragón? Cuando Jesucristo nació, ¿qué intentó hacer? Lo intentó matar. Aquí encontramos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, que tan pronto como iba a nacer el hijo de la mujer, Satanás estaba ahí listo para devorarlo. Y esto se encuentra registrado en San Mateo, capítulo 2, versículo 16. Y Satanás utilizó a Herodes el Grande cuando fue la matanza de los niños, cuando él mandó a matar a los niños menores de dos años. Él no quería matar a los niños menores de dos años. ¿A quién quería matar? A Jesucristo, porque tiene un pleito contra Jesucristo que inició en el cielo. Él dijo, cuando vengas aquí en la tierra, aquí sí, aquí sí yo te voy a ganar. E intentó hacer la lucha desde el momento de su nacimiento. ¿Qué más hizo el dragón? Persiguió a la iglesia apostólica. Dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, no temas lo que has de padecer. ¿Por qué quién? Porque el diablo enviará a alguno de ustedes a la cárcel y tendrás tribulación por 10 días o 10 años. ¿Qué más hizo Satanás? Se infiltró como dirigente en la iglesia. Miren, primero hace guerra y se da cuenta que por medio de la persecución, no puede destruir al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Hay un dicho que dice, si no puedes con ellos, ¿qué pasa? Únete a ellos. O sea, si por la persecución no puedes exterminarlos, vamos a infiltrarnos en la religión. Y esa es la obra maestra de Satanás, usar a la iglesia como una cortina, pero él es el operador que está detrás de la iglesia que está en Babilonia. Así que, hermanos, se infiltró como dirigente en la iglesia. Dicho de paso, este mensaje es a la iglesia de Pérgamo. Y dice la historia que una vez que cayó Babilonia, los babilonios, los habitantes de Babilonia se fueron a refugiar a Pérgamo y llevaron con ellos todas sus adoraciones a los ídolos. Entonces, por eso el Señor dice aquí que conocía la iglesia que estaba en Pérgamo, que está sentada en donde mora Satanás. ¿Qué más dice? Introdujo doctrinas de blasfemias. Esto se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20 al 24. Vamos a avanzar, por favor. E inicia una guerra contra la iglesia remanente. Esto es lo que acabamos de leer. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 13, dice que fue a hacer guerra contra la iglesia remanente. Y el objetivo final es reunir a los poderes de la tierra y el cielo, hablando a los ángeles también, sus demonios, para la batalla final. Entonces, vamos a concluir así. Satanás inicia una guerra en el cielo con Cristo, con los ángeles de Satanás contra los ángeles de Jesucristo. Jesucristo viene a esta tierra, sigue el conflicto. Satanás intenta matar a Jesucristo. Jesucristo no logra su objetivo, Satanás. Luego se regresa Jesucristo al cielo y deja una iglesia establecida. Y esa iglesia empieza a predicar, a prosperar, no le gusta a Satanás y levanta persecución. Y se da cuenta que por medio de la persecución no puede vencer a los santos, se mete en la religión para socavar las doctrinas, los mandamientos de Dios por dentro de la iglesia. Imagínense ustedes que un gobernante se convierta a la iglesia adventista. Nos daría gusto que los gobernantes, que los reyes se convirtieran a la iglesia adventista. Sería como un alivio para nosotros. Ahora sí tenemos aliados, pero no sabemos que esas personas se metieron a la iglesia para socavar las doctrinas de la iglesia desde dentro de la iglesia. Ese fue el objetivo de Satanás. Y como se da cuenta que por medio de las doctrinas de blasfemias que mete dentro de la iglesia, aún hay un remanente del remanente que sigue guardando los mandamientos de Dios. ¿Damos gloria a Dios por eso, hermanos? Satanás ha intentado de todas maneras eliminar al pueblo de Dios. Si usted lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en el tiempo de José, ¿por qué creen que José fue llevado a Egipto? Porque Satanás quería exterminar con el pueblo de los hebreos. ¿Por qué creen que en tiempo de la reina Esther se dio un decreto de que murieran todos los judíos? ¿Por qué creen ustedes? Porque Satanás estaba detrás de eso porque sabía que por medio de la descendencia de los judíos iba a venir ¿quién? El Salvador. Y actualmente, hermanos, y no se diga del cautiverio de Babilonia, y ustedes conocen la guerra en tiempos de Hitler, cuando intentaron exterminar ¿a quiénes? a todos los judíos. ¿Pero saben quién estuvo detrás de eso? Babilonia. ¿Y saben de qué manera ellos se refieren a los que guardan los mandamientos de Dios? Les dicen judaizantes. O sea, nos ponen en ese grupo de los judíos a quienes ellos tienen desprecio, según ellos, porque los judíos mataron a Cristo. Hagan de cuenta que ellos están en contra de los judíos porque los judíos mataron a Cristo. Nosotros somos cristianos. Nosotros ya no guardamos ese sábado porque ese sábado es de los judíos y los judíos mataron a Cristo. Ahora nosotros somos cristianos y honramos la resurrección de Cristo. Ese es el plan de Babilonia, hermanos. Entonces, ahí vemos nosotros que como Satanás no consigue derrotar completamente al remanente, dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, que temporalmente pierde su poder. Y hablamos de la Reforma. Cuando los protestantes se levantan y empiezan a enseñar las verdades de la Biblia, empiezan a sacar a la luz todo lo que Dios había escrito porque hubo un tiempo de ignorancia que se le llamó la Edad Media o la Edad Oscura porque se prohibió leer la Palabra de Dios hasta bajo pena de muerte por este mismo sistema. Así que, hermanos, Satanás no pudo con el remanente y aunque perdió temporalmente su poder, ¿dónde creen que está ahora? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Ahora actualmente está yendo a los reyes de la tierra. Así que, hermanos, esta lucha no se ha terminado. Inició en el cielo, ya hubo persecuciones, pero esto no se ha terminado aquí porque mientras existan los santos va a existir este poder tratando de derrotarlos aquí en esta tierra. Así que ese es el dragón, hermano. Ese es el diablo y Satanás que tiene pleito contra Dios, contra su ley y contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a hablar ahora acerca de la bestia, por favor. Dice, ¿quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? La bestia tiene, en un inicio tenía 10 cuernos y luego 7 y luego 7 cabezas. No vamos a entrar en tanto detalle acerca de estas cosas porque necesitamos avanzar. Vamos a leer. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Eso es lo que va a hacer la bestia. Va a sanar de su herida mortal y se va a maravillar. ¿Quién es? Toda la tierra. ¿Y qué es toda la tierra? Todos los habitantes de la tierra. Entonces, aquí estamos viendo el segundo poder. Ya vimos el primer poder que es el dragón. Ahora estamos viendo el segundo poder que es la bestia. Y dice el versículo 4 de Apocalipsis 13 Y adoraron al dragón a Satanás que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. Es decir, ¿de dónde recibe la bestia su autoridad? Del dragón o del diablo mismo. Y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién es como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Cuando Satanás le dé completamente toda la autoridad a la bestia se exclamará se dirá esta pregunta ¿Quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 8 Y la adoraron. Aquí vemos nosotros que primero estos tres poderes tres espíritus de demonio van a los reyes de la tierra. Los intentan convencer para reunirlos bajo su estandarte y al final ¿qué consiguen? Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ayer vimos hermanos ayer vimos nosotros qué significa que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Los que vinieron ayer sabemos qué es lo que significa que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida porque quiere decir que ya pasó un juicio. Vamos a leer San Mateo capítulo 4 versículo 8 al 9 aquí vemos nosotros la transición del poder miren otra vez le llevó el diablo a un monte alto eso quiere decir que el diablo lo llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si qué cosa si postrado me adorares ¿quién recibió la autoridad de la bestia? ¿a quién fue el que le dio la autoridad a la bestia? el dragón ¿y por qué le da la autoridad y el reino y el poder? ¿por qué? le rinden adoración ¿a quién? a Satanás al dragón porque a Cristo le dijo si tú te postras y me adoras yo te voy a dar todos los reinos y la gloria de los reinos entonces hermanos si la bestia consigue recibir la adoración de todos los habitantes de la tierra es porque recibe la autoridad del dragón y si recibe la autoridad del dragón y el dragón le ha dado la gloria de los reinos es porque la bestia adora también a Satanás adora al dragón ahora hablemos acerca de que representa una bestia en la Biblia si leemos Daniel capítulo 7 versículo 23 dice que una bestia representa un reino un imperio o un gobierno no una persona sino un reino dice eso es lo que dice en primer lugar ahora vamos a leer esto entonces una bestia en la profecía representa a un imperio y ahora vamos a ver por qué es este imperio dice que es la cuarta bestia de los de los es el cuando Nabucodonosor tiene un sueño y ve una estatua y ve en la parte de los pies en parte de hierro y en parte de barro pero dice que en la visión de las bestias también la cuarta bestia inicia inicia a gobernar en el año mil perdón en el año 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo y eso lo vemos aquí en el evangelio de San Juan capítulo 19 y 20 ahora lo vamos a leer lo que les estoy explicando aquí es que esta cuarta bestia tiene tres etapas tiene tres etapas en primer lugar es un imperio en segundo lugar se divide en diez reinos y en tercer lugar en tercer lugar dice que es el cuerno pequeño pero es parte del mismo imperio ahora vamos a leer lo que dice Daniel 7 23 vamos a bajar un poquito por favor dice Daniel 7 23 al 25 dijo así la cuarta bestia estamos analizando acerca de la cuarta bestia y ahora vamos a ver por qué es la cuarta bestia representa el imperio de Roma será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de los otros reinos y por qué será diferente porque los reinos anteriores surgían derrotaban otro reino luego surgía otro y los volvía a derrotar y así sucesivamente pero este será diferente de los demás y a toda la tierra devorará y trillará y despedalará ¿por qué hará todo esto hermano? ¿por qué tendrá tanto poder? porque ¿quién le da el poder? el dragón o Satanás y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro este es el cuerno pequeño el cual será diferente de los de los de los primeros y a tres reyes derribará y hablará palabras contra el altísimo y aquí está miren aquí está a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo que son igual a cuarenta y dos meses o mil doscientos sesenta años entonces hermanos la cuarta bestia representa al imperio romano vamos a subir tantito para representa el imperio romano ¿por qué digo que representa el imperio romano? porque según la historia ubicamos que Roma inició su gobierno en el año mil perdón ciento sesenta y ocho y si nosotros leemos en Juan capítulo diecinueve versículo veinte si usted quiere leer en su biblia ahora dice que cuando Jesús fue colgado en la cruz se escribió una leyenda arriba de su cabeza que decía este es Jesús rey de quienes de los judíos lo impresionante es que estaba escrito en tres idiomas ¿saben en qué idioma estaba escrito? estaba escrito en griego en arameo si no estoy mal y ¿en qué más? en latín ¿y quién? ¿de dónde viene el idioma latín? el idioma latín era el idioma oficial de Roma por eso decimos que ya el idioma estaba presente aquí porque era el imperio que estaba gobernando y hermanos después en el año cuatrocientos setenta y siete el el imperio romano se fragmentó en diez secciones o se le llaman como las diez tribus y entonces tendría que surgir el cuerno pequeño y en el año quinientos treinta y ocho a Roma se le dio la oportunidad o mejor dicho a los dirigentes de la iglesia que para ese tiempo ya Satanás se había infiltrado ¿dónde? dentro de la iglesia como Satanás ya estaba dentro de la iglesia operando dentro de la iglesia el mismo dirigente cristiano perdón el mismo dirigente del imperio se convirtió en cristiano y empezó a establecer ¿qué cosa? la ley dominical si ustedes leen en las hojas que les dimos ahí vemos que desde el año trescientos veintiuno se da un edicto el primer edicto de la observancia del día domingo como día de adoración todavía no se prohíbe el sábado pero ya se da un edicto para que el domingo sea un día de adoración y recuerden que nosotros leímos más abajo que iba a perseguir a quienes a los santos y quienes son los santos los que guardan los mandamientos de Dios así que hermanos yo quisiera dedicar un poquito más de tiempo con esto pero vamos a seguir avanzando porque vamos a leer algunas partes de lo que tenemos aquí en esta hoja entonces dice en segunda de tesalones capítulo 2 versículo 3 al 4 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el fin sin que antes venga la apostasía y se manifiesta que cosa el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios así es que este cuerno pequeño su blasfemia iba a llegar a tal grado que se iba a llamar como Dios y iba a recibir culto y se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios este cuarto poder el cual el Señor había dicho en Daniel que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará quisiera ver si me pueden cambiar nuestro tema para darles algunas lecturas de lo que la Iglesia Católica se hace responsable de sus declaraciones vamos a avanzar a la segunda página por favor dice aquí dice aquí quizá esto esto lo dice una revista católica que fue escrita en el año 1995 dice quizá lo más atrevido el cambio más revolucionario que la Iglesia Católica aquí digo católica porque se está hablando de la Iglesia Católica el cambio más revolucionario que la Iglesia jamás haya hecho ocurrió en el primer siglo el día santo cuál es el día santo el Shabbat el día de reposo fue cambiado de dónde del sábado al domingo se eligió el día del Señor se refiere al domingo y no fue por no por ninguna indicación dada en las escrituras sino por el sentido que tenía la Iglesia de su propio poder ¿quién le dio el poder a la Iglesia Católica? Dios ya vimos que su poder viene de otro lado dice aquellos que creen que las escrituras deben ser la única autoridad deberían en lógica en lógica convertirse en aleluya hermanos estamos en el radar nos tienen ubicados hermanos nos asusta o nos da gusto a mí me da gusto hermanos que nos tengan ubicados que sepamos quiénes somos y qué es lo que hacemos porque la guerra viene hermanos lo querramos o no estemos preparados o no pero aquí hay un hay un mensaje fuerte para los que los que creen que las escrituras deben ser la única autoridad dicen ellos ustedes dicen que la escritura debe ser toda la autoridad pero ustedes están guardando el domingo que nosotros instituimos como día de oración entonces si ustedes quieren realmente tener a las escrituras como única fuente de autoridad deberían convertirse en adventistas y observar la santidad del sábado eso es lo que hacemos nosotros hermanos observamos la santidad del sábado claro que sí hermanos vamos a pasar esto vamos a leer aquí dice esto el domingo es qué cosa la marca de nuestra autoridad la iglesia está por qué cosa por encima de la biblia y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ella o sea que ellos dicen cómo puede ser que si nosotros no tuviéramos autoridad no hubiéramos hecho la transferencia del sábado al domingo ellos dicen ellos se adjudican que la iglesia tiene tanto poder que está por encima de qué de la biblia que ellos cambiaron la solemnidad del sábado y la transfirieron a dónde al domingo y al domingo le llaman el día del señor si ellos quieren citar una cita bíblica para el domingo ellos van al sábado y cuando alguien le pregunta pero si aquí dice sábado dice sí es sábado pero nosotros transferimos la solemnidad del sábado al domingo en honor a la resurrección del señor vamos a leer esta pregunta dice esto está en catecismo del converso de la doctrina católica pregunta cuál es el día shabbat o el día de reposo la respuesta el shabbat es el sábado pregunta por qué observamos el domingo en lugar del sábado la respuesta observamos el domingo en lugar del sábado porque la iglesia católica en el concilio de la odisea en el año 336 después de cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo esa es la respuesta vamos a quedarnos con esto hermanos el domingo es qué cosa la marca de nuestra autoridad recuerden que para el tiempo final nosotros o adoraremos a Dios o adoraremos a quién a la bestia y habrá un día de adoración para adorar a Dios y habrá un día de adoración para adorar a quién a la bestia y todo aquel que se reúne en domingo para rendir adoración supuestamente a Dios en realidad está adorando a quién a Satanás o a la bestia así que hermanos yo les prometí que hoy íbamos a estudiar acerca del sello de Dios y de la marca de la bestia disculpen estamos tomando algo de tiempo para explicar esto vamos a regresar al tema hermanos no se preocupen por eso yo les puedo dar allí no sé si el hermano domingo todavía tiene más más copias de esto que yo les di que lo repartieran especialmente a nuestros amigos que nos acompañan pero si alguien quiere con gusto se lo hacemos llegar ahora nos quedamos en esto dice que este cuarto poder o la cuarta bestia o el cuerno pequeño se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios a quién se le va a ocurrir eso hermanos cambiar un día de reposo para instituir otro solamente aquel que se levanta contra todo lo que se llama Dios y aún se hace pasar con Dios como Dios y recibe culto y se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios y se hace pasar por Dios en dónde está eso de la doctrina de la confesión de los pecados para que tú vayas y te arrodillas delante de otro hombre y le confieses su pecado eso está en la Biblia eso no está en la Biblia que se le llama a María la intercesora o la madre de la iglesia eso está en la Biblia quién es nuestro intercesor quién es nuestro mediador Cristo Jesús cuál es la la fuente a quién debemos ser nosotros fieles qué es lo que debemos de guardar las costumbres o la palabra de Dios hermanos la palabra de Dios pero qué dice el cuarto mandamiento de la iglesia católica honrarás qué cosa las fiestas imagínese esta iglesia este sistema y estoy hablando de los dirigentes de este sistema de la iglesia católica han cambiado un mandamiento hermanos quién en su sano juicio intentaría cambiar un mandamiento que fue proclamado en el monte sin ahí con poder con gloria Dios habló y dio sus mandamientos Dios escribió en las tablas de piedra escribió los mandamientos los 10 mandamientos hermanos es escritura de Dios cómo puede un ser humano eliminar un mandamiento dos mandamientos para poner otro en su lugar solamente lo haría alguien que realmente está en completa oposición a Dios y al pueblo de Dios así que hermanos identificado este sistema hablaremos acerca del falso profeta y vamos a ir un poquito más rápido el objetivo de este el falso profeta es qué cosa el objetivo del falso profeta es hacer señales y milagros déjeme hacer un repaso en primer lugar Satanás hace la guerra en segundo lugar la bestia enseña falsa doctrina les da a beber del vino de su fornicación que representa sus enseñanzas a toda la tierra aún en las en las escuelas públicas están intentando que se les dé una pequeña reflexión incluso si no estoy mal en Pensilvania creo que el gobernador mandó a poner los diez mandamientos en las escuelas pero el cuarto mandamiento de Dios está ahí pareciera ser que nosotros decimos ah que bueno que los mandamientos de Dios se están exaltando no hermanos es un mandamiento fragmentado que ha sido manchado por este poder así que hermanos el falso profeta como de los que salen de la persecución del dragón los que salen del engaño de la bestia y no se someten a sus doctrinas viene ahora que cosa los milagros tres engaños terribles hermanos y quien se resiste contra los milagros si usted está arrastrando una enfermedad de hace años y allá hay sanidad está tentado a irse para allá a recibir sanidad y hermanos este 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 poder el falso profeta hace grandes señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia entonces los que no caen por la persecución los que no caen por las falsas enseñanzas van a caer por los falsos milagros con las que había engañado a quienes y mira que cumple su objetivo de engañar había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen ese es el objetivo del falso profeta ahora quien es el falso profeta vamos a seguir por favor dice después de esto vi otra bestia que subía de la tierra aquí hay peligro hermanos quien es esta bestia quien es la bestia que sale de la tierra ya lo sabemos hermanos son los Estados Unidos de Norteamérica bienvenidos hermanos a esta bestia que sube a la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como quien aquí entra en escena nuevamente el dragón esta tierra de libertad no es todo libertad por un momento es como cordero pero todavía viene la parte del dragón ejerce la misma autoridad de la primera bestia en presencia de ella y aquí está la función de el falso profeta a través de este país que va a hacer hace y que es hacer obliga ordena manda que hace que la tierra y sus habitantes que va a pasar adoren a la primera bestia y quien es la primera bestia el que había recibido la herida mortal y fue sanada también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer así que hermanos miren así para ir avanzando este país es el país de las libertades es el país en donde las iglesias protestantes están están por encima de cualquier otro poder religioso aquí la iglesia católica no manda por ahora no influye por ahora quienes influyen aquí las iglesias protestantes pero el protestantismo también se va a apostatar es decir que también va a beber del vino de Babilonia los protestantes de este país le van a dar la mano a la primera bestia que es o sea van a aceptar las doctrinas de la iglesia católica hermanos ellos van a decir ya no hay tanta diferencia es cierto el papado persiguió y mató a los santos pero ya no vemos más persecución ellos están llamando a la paz están llamando a la unidad ellos están defendiendo los derechos de los seres humanos ellos están defendiendo el planeta ellos llevan una agenda que va en busca de la felicidad de las personas ya no vamos a pelearnos vamos a hacer las paces este poder o el papado ya no va a perseguir eso ya quedó en el pasado ustedes creen que eso va a ser así hermanos cuando dice que esta bestia cuando su herida mortal sea sanada hermanos otra vez recibirá el poder y la autoridad de Satanás y tendrá la influencia de este país la primera potencia mundial imagínense la influencia de Roma más la influencia de este país que va a pasar por eso es que esta alianza tiene poder y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia y ahí viene la marca de la bestia que nadie podrá comprar ni vender por favor se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a quienes hiciera matar a todo aquel que no adorara a la bestia y hacía que todos pequeños grandes ricos y pobres y libres esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre así que hermanos esto esto será el método para que este país controle a los habitantes de la tierra cuando a ti ya no se te permita comprar ni vender que vas a hacer cuando esté en tu récord en tu historial de que tú no adoras no aceptas las nuevas leyes las nuevas leyes que son leyes de la familia que es ese día del señor verdad el domingo como tú no aceptas esas leyes entonces tú no eres un buen ciudadano y se te va a quitar tus derechos tus privilegios ya no tendrás preferencia en que tú tengas libertad de conciencia y adorar adorar a Dios el día que tú quieras en el momento que tú quieras en el lugar en donde tú quieras se te van a quitar tus derechos porque tú no estás aceptando las nuevas leyes y ayer hablábamos también que cuando el Espíritu Santo se retire de esta tierra todos los legislatores quedarán a merced de Satanás y cuando ya el Espíritu de Dios ya no influye en la mente y en el corazón de los que redactan las leyes van a ser leyes pero en contra de quienes de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús así que hermanos el hacer que todos adoren significa un proceso pero se nos quitará la libertad se impondrá el domingo otra vez como día de adoración y se prohibirá adorar a Dios en sábado y si tú no haces eso tú no podrás comprar ni vender qué va a pasar cuando no puedas ni siquiera vender tu casa dijeras tú bueno vendo mi casa y compro un rancho allá en la montaña no ni siquiera vas a poder vender tu casa eso sucedió ya en el pasado hermanos en el pasado ya hubo leyes dominicales que que analizamos allí o pueden analizar también en la hoja que que les di o al final del programa lo vamos a estar pasando para que nuestros amigos que nos ven en las redes sociales también puedan leerlo entonces hermanos saben que hacía el papado en tiempos de la edad media a los a los esclavos que no obedecían las leyes dominicales los azotaban saben por qué los azotaban porque no tenían nada que quitarles a los hacendados los amenazaban de que si no cumplían las leyes los les iban a quitar sus propiedades y si les quitaban las propiedades y seguían judaizando seguían observando las leyes de los judíos que ya vimos que es guardar el sábado y los mandamientos de Dios entonces los convertían en esclavo o los desterraban completamente de sus propiedades de sus casas de sus pertenencias y el hombre que era rico ahora se quedó pobre y sin nada de la misma manera hermanos seremos despojados de nuestros derechos de nuestras propiedades y será momento de salir de la ciudad porque se iniciará la gran batalla o la gran tribulación de que menciona la Biblia así que hermanos este 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 poder este poder que representa a los Estados Unidos el falso protestantismo se aliará con la bestia y con el dragón para hacer que todos adoren a la primera bestia así que hermanos tengamos cuidado con eso vamos a seguir avanzando por favor ahora sí dice aquí cuando cuando se establezcan las leyes dominicales el que deba ir a cautiverio ¿a dónde tiene que ir? a cautiverio irá y el que deba morir por la espada a espada morirá aquí está ¿qué cosa? la paciencia y la fe de los santos ¿saben qué hacen los santos? ahora vamos a ver quiénes son los santos pero ¿saben qué es lo que hacen los santos? cuando se levanta una ley que prohíba adorar a Dios ellos se adaptan a la nueva ley o siguen o se mantienen infieles en la adoración a Dios según los mandamientos y según los dictados de su conciencia ¿qué es lo que hacen los santos? ellos se mantienen fiel así como Daniel hermanos se se promulgó un edicto en el lapso de un mes y todo aquel que no viniera y adorara y adorara a una imagen del del rey ¿qué iba a pasar con esa persona? ¿iba a ser echado ¿en dónde? en el foso de los leones ahí no es opcional hermano ya sonó la bocina yo me quedo aquí sentado no todos tenían que presentarse y adorarse y rendirse y postrarse ante la imagen de la misma manera como pasó con los tres amigos de de Daniel Sadrach Mesach Sadrach Mesach y Abenego de la misma manera hermanos otra vez un un llamado a la falsa adoración y saben que dijeron ellos no y saben hasta el rey enojado le dice ahora mismo postrense delante de mi porque si no los voy a meter en el horno del fuego y dijo el y quien Dios lo librará de mi mano y dijeron ellos sepas oh rey que no nos vamos a postrar delante de tu imagen de tu estatua que no vamos a acatar tus leyes así sea que nos metes en el horno de fuego nosotros sabemos estamos seguros que Dios nos va a librar y aún si no nos librara no vamos a adorarte esa es la fe de los santos hermanos el que está dispuesto si a morir a morir sea espada a espada es paciente porque tiene la fe y la paciencia de los santos hermanos no se dobla ante la adversidad no se va donde va la mayoría no acepta lo nuevo lo extraordinario un mensaje de los ángeles un mensaje de los que resucitaron de los muertos no se mantiene firme en lo que ha creído y si por mantenerse firme le quitan sus derechos lo despojan de sus propiedades lo llevan a la cárcel o es sentenciado a la muerte a muerte va no sacrifica sus principios de adoración por acomodarse por aceptar o por querer ni siquiera por querer vivir sino que se mantiene firme y fiel a sus principios ese es el pueblo que Dios espera para el tiempo del fin para que nosotros participemos de ellos a eso se le llaman los los santos esto es lo que hacen los santos vamos a avanzar aquí está que cosa un poquito arriba aquí está la paciencia de los santos quienes son los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús recuerden que hay un conflicto contra los mandamientos de Dios que inició en el cielo Satanás está interesado en destruir a este pueblo pero los santos adoran a Dios según lo que Dios ha establecido en su palabra vamos a ahora si vamos a avanzar dice en Hebreos capítulo 12 versículo 14 seguir la paz con todos y la santidad estamos hablando de quienes son los santos porque es importante la santidad la santidad es importante porque sin la cual nadie verá al Señor ahora dice en Levíticos 27 al 8 santificaos es la misma expresión de los santos la santidad santificaos es una orden de Dios santificaos pues y sed santos porque que cosa porque yo soy el Señor vuestro Dios Dios nos manda que seamos santos y perfectos como Dios es cumplir mis mandamientos y ponerlo en práctica yo soy el Señor que que cosa que lo santifico eso quiere decir que mientras tú guardas las leyes de Dios que mientras tú santificas el sábado quien es el que te santifica a ti es Dios Dios es el que te santifica y cuando Dios te santifica porque tú cumples sus mandamientos guardas sus mandamientos eres llamado parte de los santos eres de los santos los santos son los que guardan los mandamientos de Dios los santos son los que tienen la fe de Jesucristo son los que tienen soportan la prueba con paciencia son el pueblo que saldrá vencedor al final de esta historia de este mundo hermanos así que Dios tiene un llamado para nosotros para guardar sus leyes hermanos para cumplir sus mandamientos y especialmente el sábado porque el sábado será el blanco con el que cual el ataque frontal será contra el sábado por eso es que en el tiempo final el sábado formará gran parte en gran parte de nuestra santidad esta es la orden de Dios santificados pues y sed santos porque yo soy el Señor vuestro Dios si tú quieres adorar a otra persona a otro poder no te santifiques ni guardes los mandamientos de Dios pero si tú presendes adorar a Dios Dios te manda que te santifiques y seas santo cumplir mis mandamientos y ponerlo en práctica porque yo soy el Señor que los santifico así que hermanos vamos a leer aquí Ezequiel 20 20 dice santificad que cosa mis sábados y sean que cosa señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios este es el sello de Dios hermanos este es parte del sello de Dios incluso déjenme aquí explicarles algo el sello de Dios hermanos es el sábado pero el sábado está dentro de donde de los mandamientos de Dios entonces el pueblo de Dios para que sea santificado en el tiempo del fin tendrá que guardar los mandamientos de Dios y de manera especial el sábado santificado pues mis sábados y sean por una señal entre mí y vosotros para que ustedes sepan que yo soy Jehová vuestro Dios entonces hermanos sin santidad nadie verá al Señor si tú no guardas los mandamientos de Dios especialmente en la hora de prueba este este que Dios quiere ser nuestro Dios no será nuestro Dios hermanos nuestro Dios será otro al que adoraremos será otro así que hermanos en qué consiste el sello de Dios el sello de Dios es el sábado pero saben el que sella quién es el Espíritu Santo hermanos es el Espíritu Santo el que coloca en tu mente porque ya ven que el sello en dónde se pone en la frente en tu mente en tu entendimiento es el Espíritu Santo el que te hace comprender el que te hace aceptar y el que te hace cumplir con los mandamientos de Dios porque creen ustedes que Jesucristo no cometió algún pecado observaba o no observaba los mandamientos de Dios claro que sí él dice he aquí tu ley está en dónde en medio de mi corazón dice el Señor para que tú seas parte de los santos la ley de Dios estará en tu corazón y en tu mente esta es la obra del Espíritu Santo vamos a seguir avanzando por favor para entender un poquito más esto hoy Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es este es el gran mandamiento que dijo Jesucristo y amarás a Jehová tu Dios con todo tu qué con todo tu corazón guardemos esta palabra corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras o sea los mandamientos que yo te mando hoy estarán otra vez sobre tu corazón las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos este es el sello de Dios que es puesto en la frente hermanos porque entre tus ojos ¿qué está? tu frente por eso hermanos el ángel que se levanta de donde sale el sol le dice a los cuatro ángeles no suelten los vientos porque todavía hasta que nosotros hayamos sellado ¿a quiénes? a los siervos de nuestro Dios así que hermanos esa es la obra de Dios el sellamiento del pueblo de Dios el sello de Dios hermanos es la señal que nos identifica a nosotros ¿cómo? como pueblo de Dios es la señal para que Dios diga este es mi pueblo los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús así que es señal por los dos lados señal para nosotros para decir que Dios es para que Jehová es nuestro Dios y es señal para Dios para identificarnos a nosotros como sus santos así que esa es la señal ¿quién es el que sella? el Espíritu Santo vamos a verlo ahora vamos a leer Jeremías 31.3 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová pondré mis leyes ¿dónde? en su mente esa es la obra del sellamiento pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y una vez más yo seré su Dios y ellos serán ¿qué cosa? mi pueblo vamos a leer aquí 2 Corintios 3.13 3.13 es evidente que todos ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros escrita no con tinta sino con quién con el Espíritu del Dios viviente y ya no más en tablas no más en tablas de piedra como al principio sino que ahora escrita ¿dónde? en las tablas del corazón este es el pacto dice el Señor que yo haré con la casa de Israel ¿cuándo? después de aquellos días sellaré mis leyes en la mente y en el corazón de ellos y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios hermanos viene un conflicto grande y terrible y Dios tiene solamente una manera de identificar a su pueblo aquellos que guardan los mandamientos de Dios porque hay muchos Cristo dijo que en aquel día muchos van a venir y decir Señor Señor nosotros salimos a predicar nosotros hicimos milagros y hasta echamos fuera los demonios en tu nombre y que va a decir Cristo Jesús apártense de mí no los conozco nunca los conocí obradores de maldad transgresores de la ley no los conozco que terrible hermanos que nosotros nos llamamos cristianos y al final del tiempo vamos a querer encontrar a nuestro Dios y nuestro Dios diga lo siento no te conozco no llevas la señal de mi pacto no hay algo que me identifica contigo yo no veo mi santidad en ti que es lo que cuál es el efecto de mi palabra de mis mandamientos que he hecho en ti no hay nada no te conozco pero dice el Señor que él conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y siguen al pastor ese es el pueblo de Dios no temáis dice el Señor manada pequeña porque al Señor les ha parecido bien a ustedes darles que cosa el reino de los cielos el pueblo de Dios hermanos no siempre va a ser mayoría el pueblo de Dios no siempre va a ser la iglesia popular el pueblo de Dios va a ser el que sea perseguido porque a quien de los profetas no persiguieron dijo Jesús a todo a todo a todo el que se levantaba a dar un mensaje por parte de Dios persecución 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 ¿por qué? porque Dios perdón Satanás tiene un pleito especial contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios entonces ¿en qué consiste el sello? el sello de Dios es ¿qué cosa? es el sábado y es la señal ¿de qué cosa? de santificación y sin santificación nadie verá al Señor santificad mis sábados dice el Señor y sean señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová que lo santifico ahora vamos a concluir con esto entonces el sello es el sábado el que sella es el Espíritu Santo ¿y dónde es colocado el sello? para que el sello sea colocado en nuestra frente tiene que haber condiciones nuestra vida tiene que ser justificados nuestra vida justificados por Jesucristo esta es una condición santificados por la obediencia a la palabra de Dios especialmente su ley el sábado nuestro nombre tiene que estar escrito ¿dónde? en el libro de la vida del Cordero es el lugar donde se graba el sello es decir en nuestra vida pero tenemos que ser justificados por Cristo santificados por su palabra y nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida tres condiciones por lo menos hermanos justificados por Cristo santificados por la obediencia y nuestro nombre escrito en el libro de la vida para que el sello pueda ser colocado en nuestra frente vamos a leer aquí dice al vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre ¿de dónde? del libro de la vida confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles vamos a leer el siguiente versículo por favor el que graba el sello es el Espíritu Santo vamos a leer Efesios 4.30 dice y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste ¿qué cosa? sellados ¿para cuándo? para el día de la redención hermanos cuando Dios coloque su sello de aprobación en nuestra mente y cuando Dios te reconozca como pueblo entonces estás sellado ¿para dónde? para el día de la redención hermanos ¿qué quiere decir esto? como vimos ayer el tiempo de la gracia se termina la puerta de la gracia la puerta de la misericordia se termina viene el tiempo de angustia pero estaremos sellados para el día de la redención pasaremos un proceso y estoy dando introducción al tema del día de mañana pasaremos un proceso de aflicción de angustia sin intercesor sin consolador aparentemente pero con protector así que hermanos no estamos solos en esta lucha no estamos solos el Espíritu Santo se nos ha prometido para ser sellados para el día de la redención ¿cómo se explica esto? se explica de la manera que cuando Dios coloca su sello sobre nosotros somos santificados completamente eso quiere decir que ya no vamos a cometer pecados hermanos no vamos a cometer más pecado porque ya tenemos el sello de aprobación de santidad por parte de Dios porque Dios ya nos ha reconocido como su pueblo y Dios nos ha dicho yo soy tu Dios estás listo estás sellado para la redención ya no hay más pecado que te va a hacer caer o tropezar porque ya tampoco habrá más perdón por los pecados no tiene sentido que tú seas sellado y después caigas en pecado ya no te puedes arrepentir porque ya no hay intercesor porque la puerta de la gracia se ha cerrado estás ya apartado para el día de la redención ese es el poder del Espíritu Santo hermanos que nos sostiene en el día de la prueba porque Cristo es poderoso para mantenernos sin caída hasta cuando Él se manifieste ese es el poder de Dios hermanos Isaías capítulo 8 versículo 16 dice ata el testimonio y sella que cosa la ley y donde la vas a sellar entre mis discípulos hermanos ya vimos que la ley es el sello de Dios y especialmente el sábado que está dentro de la ley pero será sellada en donde entre mis discípulos dice el Señor este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel que dice el Señor pondré mis leyes en su mente y las escribiré en el corazón de ellos vamos a seguir avanzando por favor ya vamos terminando hermanos vengo pronto yo vengo pronto reten lo que tienes que es lo que tenemos ahora tenemos una esperanza en nuestro corazón tenemos la certeza de que saldremos victoriosos el Señor dice reten lo que tienes tenemos una corona preparada reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona al vencedor dice el Señor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí escribiré su nombre escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nuevo nombre hermanos esto que está aquí en azul es tu pase de abordaje al reino de los cielos trae el nombre del que te está dando el pase de abordaje que es Dios trae el lugar de tu destino donde es a la ciudad de mi Dios a la nueva Jerusalén Dios ha prometido poner su nombre en nuestra frente el nombre de la ciudad y el nombre de Cristo Jesús así que hermanos cuando tengamos esta etiqueta hermanos vamos para el reino de los cielos ya estamos listos ya estamos preparados para el reino de los cielos pero el Señor dice reten lo que tienes al que salga vencedor hermanos no es para todos el que salga vencedor y ustedes creen que a pesar de tanto engaño a pesar de tanta angustia van a haber personas que van a vencer si o no claro que si aquí está Apocalipsis 24 dice y vi tronos y se sentaron sobre ello los que recibieron la facultad de juzgar y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que que cosa los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca en su frente ni en su mano estos vivieron y reinaron con Cristo mil años así que el apóstol Juan en visión vio a las personas que fueron muertos por causa de que cosa por el testimonio de Jesús si nos preguntamos si va a haber gente fiel en el tiempo final si va a haber Juan lo vio vio a estas personas que fueron muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios que no estuvieron dispuestos a adorar a la bestia hermanos que Dios nos dé fuerza que Dios nos dé valor para cuando estas cosas vengan nosotros seamos parte de estos que si puede si es posible demos nuestra vida por defender la palabra de Dios y no aceptemos la marca de la bestia porque está el mensaje del tercer ángel si alguno adora a la bestia este también recibirá que cosa el vino de su ira entonces si tú adoras a la bestia las plagas que están destinadas para Satanás para la bestia y para el falso profeta también va a caer sobre ti pero Dios desea que nosotros seamos si es posible decapitados muertos de cualquier forma pero que no adoremos a la bestia Dios tiene poder para sostenernos él ha prometido el poder de su espíritu santo para sellarnos para sellar su ley en nuestro corazón para identificarnos como pueblo de Dios y al final del tiempo hermanos nosotros diremos con gozo y alegría este es nuestro Dios nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación y yo quisiera invitarte hermanos en esta noche disculpes si me extendí demasiado pero era importante hablarles de estas cosas vienen cosas difíciles el día de mañana vamos a hablar del tiempo de angustia y de la batalla final y de los 144 mil sellados vamos a hablar de eso si Dios lo permite el día de mañana pero por ahora hermanos hay una invitación por parte de Dios a que nosotros nos santifiquemos a que guardemos sus mandamientos a que seamos fiel a sus mandamientos y especialmente el sábado porque habrá un ataque directo en contra del sábado yo quisiera preguntar en esta noche ¿cuántos de los que están aquí quisieran formar parte de los santos? ¿cuántos de los que somos miembros de esta iglesia quisiéramos decirle al Señor Señor yo quiero ser parte de tu pueblo en el tiempo del fin que guarda los mandamientos de Dios y tiene una fe semejante a la de Cristo Jesús ¿habrá alguien aquí? ¿habrá alguien de nuestros amigos que nos acompaña tal vez por primera o segunda vez que no lo entiende del todo pero el Espíritu Santo está tocando su mente y su corazón y le ha llamado la atención hacia estas estas cosas que estamos viendo la palabra de Dios y quisiera tal vez no hoy tal vez no mañana pero quisiera decirle al Señor Señor algún día no muy tarde yo quisiera ser parte de tu pueblo yo me gustaría ver si alguien levanta su mano de los hermanos que no son miembros de esta iglesia ¿habrá alguien de los que están aquí que en algún momento quisiera formar parte del pueblo de Dios? ¿puedo ver su mano? ahí vemos una mano ¿habrá alguien más? allá atrás vemos otra mano ¿habrá alguien más? ahí vemos otra mano hermanos hermanos yo creo que esto es de sabios elegir a Dios es nuestra mejor opción es difícil es cierto a Cristo no creen ustedes que fue fácil para Él rescatarnos de nuestros pecados a Él para Él también fue difícil para nosotros también es difícil porque el camino es estrecho hermanos y angosto es la puerta y pocos lo encuentran y pocos andan por allí y por el otro lado es ancho la puerta espacioso es el camino ahí tú puedes correr aquí no aquí en veces tropiezas aquí está lleno de dificultad pero este es el camino mi hermano este es el camino que el Señor nos ha dado así que hermanos vamos a estar orando por los hermanos que levantaron su mano y quisiéramos decirles también que si alguien de los que está aquí quiere sellar su pacto con el Señor el día de mañana podemos programar un bautismo aquí está el pastor con nosotros si usted tiene algún detalle especial por el cual tal vez no puede ser bautizado ya acérquese con él con algunos de los hermanos para ver qué se puede hacer voy a hacer la última invitación de los que no han levantado la mano habrá alguien aquí que no ha levantado la mano y quiere decirle al Señor Señor yo quiero ser parte de tu pueblo ¿puedo ver la mano? allá está una mano allá está otra mano ahora sí y también quisiera hacer una invitación para los hermanos que nos ven a través de las redes sociales ahí en donde estás querido hermano levanta tu mano levanta tu corazón levanta la vista al cielo y clama al Señor porque este es el día de salvación y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo porque es el día de la oportunidad quisiera invitarles a que nos ponemos de pie vamos a colocarnos de pie y vamos a agradecer a Dios por ser parte de su pueblo nos vamos a consagrar y vamos a pedir que en un momento el Señor nos permita ser parte de su pueblo los que levantaron la mano vamos a inclinar el rostro y vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos alabado y glorificado sea tu nombre Señor digno eres Señor de recibir toda honra y toda gloria porque tú creaste los cielos y la tierra Señor porque tú nos creaste a nosotros porque tú nos redimiste Señor porque eres tú quien nos sustenta con tu palabra porque por tu voluntad y por tu misericordia existimos Señor y es por tu gracia es por tu amor es por tu paciencia que no hemos sido consumidos Señor y gracias Dios amado porque se nos ha abierto el reino de los cielos porque tenemos un camino aunque estrecho pero es un camino seguro que nos conduce al reino de los cielos queremos pedirte Señor que por favor tomes de la mano aquellos que levantaron la mano están como Pedro cuando cayó al agua y están diciendo Señor sálvame están levantando la mano en señal de petición y quiero pedirte Señor te pedimos que los tomes de la mano que los enseñen los enseñes a caminar en tus caminos que los sostengas con tu gracia y con tu poder y aunque caigamos Señor pero que volvamos a pararnos a ponernos de pie y podamos estar en pie cuando tú regreses en gloria y podamos estar de pie delante de ti en el mar de vidrio cantando y adorando tu santo nombre bendice de manera general a tu pueblo Señor en este tiempo en esta iglesia y a los que nos ven a través de las redes sociales Señor tú tienes poder para transformar las vidas por eso Señor te buscamos por eso te agradecemos sella la decisión de tus hijos apártalos como tu propiedad líbralos de Satanás y dales la oportunidad de que en algún momento ellos puedan ser bautizados Señor y a nosotros que formamos parte de tu iglesia de tu pueblo queremos pedirte Señor que nos santifiques con tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo santificanos Señor con tu presencia santificanos al obedecer tu palabra al cumplir con tus mandamientos santificanos Señor porque queremos verte porque queremos estar contigo porque queremos ser parte de tu pueblo porque queremos llamarte como nuestro Dios y queremos que nos respondas cuando invoquemos tu nombre Señor bendice grandemente esta tu iglesia y permítenos reunirnos el día de mañana para terminar con esta campaña Señor que ha sido de bendición para nuestra vida lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador a quien se debe toda honra y gloria por toda la eternidad amén Señor pasen una feliz noche y que Dios los bendiga